Mi tema de hoy es Vietnam y es un tema importante porque esta nación del sur occidente, del sur de Asia, vivió una guerra desgarradora de 1955 a 1975, la guerra de Vietnam contra Estados Unidos, con grandes pérdidas humanas, con grandes pérdidas en recursos materiales, con grandes pérdidas medioambientales. La guerra de Vietnam fue devastadora, pero también Vietnam se peleó contra Francia y contra China, el único país que ha podido pelearse con tres naciones poderosas, Vietnam. En esos tiempos, Vietnam del norte y Vietnam del sur. Y quiero hablarles de Vietnam porque después de esta guerra terrible que pudimos ver en Hollywood a través de la película Platón, de Oliver Stone o Apocalipsis Now también, todo el mundo conoce la historia desgarradora. Vietnam se pudo superar, ese Vietnam que se enfrentó a Estados Unidos y lo derrotó. Luego, a mitad de los 70, cuando se firmó la paz, comenzó un proceso fundamentado en su economía socialista y pudo lograr un crecimiento gigantesco promedio de un 8% del PIB anual, 8%. Y hoy por hoy Vietnam es uno de los países más importantes del mundo. Vietnam ha deslumbrado al mundo porque así como China mantiene un modelo alternativo de desarrollo. Ese Vietnam que pudo derrotar al gran imperio se pudo unificar y a la vez pudo relanzarse y hoy por hoy es una nación en pleno desarrollo, productor mundial de vestimenta, de alimentos, es una potencia mundial. Y eso deslumbra al mundo que después de tantas pérdidas humanas y materiales, que después de un proceso tan terrible como el que vivió Vietnam, haya podido encontrar el camino del real desarrollo. Y eso estoy celebrando en esta tarde aquí en De Extremo a Extremo. Crecer 8% siendo usted Vietnam es un acontecimiento tremendo. Vietnam camina firme hacia la realización de grandes logros socioeconómicos. Vietnam es una gran nación que pudo superarse. Y pongo el ejemplo de Vietnam porque no cabe dudas que América Latina tiene que verse en ese espejo. De la guerra a la prosperidad. De la pobreza al bienestar. Del caos a la normalidad. Felicitamos a Vietnam por sus logros. República Dominicana tiene excelentes relaciones con Vietnam. Y en este momento estamos celebrando el crecimiento gigantesco de esta gran nación asiática. Con Vietnam hemos aprendido que si es posible lograr el desarrollo no importa de donde partimos. Vietnam partió de una guerra terrible y lo logró. República Dominicana también lo puede lograr. Enhorabuena. La guerra epicentera. Gracias. Gracias.